Yo me acuerdo también cuando salió el video en Telejit, salía un chorro en Telejit, el de te puedes matar. Es que mira, en Telejit hicimos algo bien importante. Ellos en aquel entonces hacían sus entregas de premios en Acapulco y así. Bueno, pues los Daniels agarramos, nos fuimos a comprar ropa a Sara y nos fuimos en la camioneta de Rashid a la entrega de premios Telejit sin ser invitados. Y íbamos todos con nuestros pantalones blancos, con nuestros tenis todos iguales blancos, de esos de Sara, y todos con una camisa de manga corta, de botones, todos igualitos. Llegamos ahí, ya conocíamos a gente, a algunas personas, y pues ya comenzábamos a hacer entrevistas ahí en Telejit, ya nos empezaban a invitar. Pero llegamos ahí y dijimos, oiga, pues queremos pasar, ¿no? Y nos vieron así todos igualitos y todo. Y creo que le avisaron a Memo de Bosque, oye, pues están los Daniels aquí, ¿qué hacemos? Pues quieren pasar en la alfombra roja, ¿no? Y pues yo creo que les causó mucha sorpresa y fueron muy empáticos con nosotros y nos dejaron entrar con todos los artistas que estaban fuertes en aquel entonces. Entonces, pues entraron los Daniels ahí en la alfombra roja de Telejit. ¡Sin ser invitados, güey! ¡Sin ser invitados! Y al siguiente año ya nos invitaron. Y al siguiente año ya nos dieron un premio de artista revelación. Pero así fue como también fuimos creciendo. Sí, aventándose al güey, no importa lo que digan, vámonos. No nos importaba, nos aventábamos a hacer todo. Y de hecho, cuando salíamos a los bares y todo, salíamos los cinco, nos esperábamos afuera hasta que estuviéramos todos juntos para entrar. Y entonces nos poníamos de acuerdo de cómo íbamos a ir vestidos. Y entonces llegábamos y nos metíamos a los bares todos juntos, vestidos igual. Entonces, pues evidentemente llamábamos la atención, ¿no? Y además de que te puedes matar, ya estaba sonando. Y todas esas cosas que estábamos haciendo, las convivencias de Daniels. Y como nuestro nombre surgió así, de los Ramones, no como nombre, nosotros decidimos que fuera el apellido, ¿no? Entonces, pues de ahí adoptamos el tema de que somos una familia con los fans y la familia Daniels eran los fans. Entonces, pues todo eso en conjunto nos funcionó, ¿no? Y rápidamente, pues crecimos. Fíjate, Isma, yo me acuerdo cuando, digo, desde mi lectura, creo que el boom de ustedes ya a un nivel fuera del circuito del rock, pues fue en 2010 cuando sale La Casa y sacan este golazo con Natalia Lafourcade.